Están construidos por el gobierno regional desde el próximo año, se estarán durmiendo más de mil millones de dólares para la infraestructura de los nosocomios. El gobierno regional de la equipe iniciará la construcción de 10 hospitales desde el 2017, el cual podrá tener una duración de un año y medio, con una inversión de mil millones de dólares, esto como parte de los proyectos que se sostienen para el próximo año. Ya tenemos que empezar a cerrar la brecha de infraestructura, entonces por ejemplo allí ya empezaron los hospitales de Chala, de Camaná, de Cotahuasi, de Alto Inclán, de Chivay, y próximamente en Chiquibamba, y mejorar un tanto más a Plao. Entonces prácticamente vamos a tener ya obras en ejecución en todo el 2017. Es más, también ya yo creo que van a llegar como a 10. El gerente de salud además mencionó que dentro de la construcción de los 10 nosocomios, el asesor hospital Goyeneche, el cual tiene más de 100 años y no cuenta con una infraestructura adecuada para recibir a la población que llega desde otras provincias. El 2017, porque levantar un hospital, más o menos para que se hagan una idea, demanda como 547 días, más o menos. Si no perdemos ni un solo día, como 547. Entonces eso significa más del año, ¿no? Que son 365 días, año y medio aproximadamente, con los acomodos, a veces con los centros de contingencia. Pero ya se empiezan y eso ya no se paraliza para nada, porque otra responsabilidad que también... Así mismo mencionó que se abastecerá como profesional médico a estos hospitales que estarán ubicados en Alto Inclán, Moyendo, Cocachacra, Camaná, Loneo, entre otros, para evitar que sean elefantes blancos. Durante tres años, algunos ya están acabando, van a ir a estas instituciones un poco lejanas, pero a prestar la mejor atención. Y la idea es de que no lleguen tanto al honorio delgado. Finalmente felicitó a Yamilo Osorio por preocuparse por este sector y criticó a la gestión de Juan Manuel Guillermo Davides, divertidas más en obras supuestamente sobrevaloradas y nada para salud durante su periodo presidencial que duró ocho años. Pero tras informaciones, personas evacuadas de esas columnas de humo y tensión se vieron a la tarde de este marzo.